Hola a todos mis seguidores de Angelita TV, me estoy tratando de tenerlos en mi canal de YouTube así que no olvides que si eres no, no olvides suscribirte y activar la campanita y seguirme por todas las redes sociales como Angelita TV Bueno, estoy aquí tratando de mostrarles a todos como es que se está viviendo en Chilayo como están las calles ya antes de Navidad así estamos viviendo todo lo que les estoy mostrando ahí en los videos y eso que es temprano, me sorprende la cantidad de personas que hay en este momento yo dije tan temprano, yo dije increíble, que uno salga y a estas horas de tanta gente yo creo que la mayoría porque ya han salido de vacaciones, que serán tantos motivos y Dios santo, ya me dio sed, tengo calor y estoy tratando de caminar y mostrarles a todos ustedes para que vean cómo está, cómo se está viviendo todo esto así que espero que a ustedes les guste este video y puedan ver cómo está, si escucho un poquito ahora que venía caminando rápido, rápido por todo lado y poderles grabar, así que muy rápido aquí como a estas de galerías de ropas y eso para poderles mostrar a ustedes Estamos tratando de caminar casi, estaban llenas casi todas las galerías para bajar todo esto hasta que colapso como en todo lado, bastante gente y eso que es temprano y eso, es un día viernes, la alegría luz de bastante ropa, todo el mundo tratando de comprar tratando de salir y hace demasiado, demasiado calor la cantidad de personas tratando de bajar así están, la gente sigue comprando, comprando todo para navidad así que tratando de salir, como siempre, bastantes mujeres así que así se ve esto tratando de pasar muchísima gente son que las doce y media todos los pasan y se vuelven a acomodar y ahí está, ahí ya está ya todo lo que venden alrededor de acá siempre es la gritería de todos juguetes, de todo ropa para tanto hombre como para mujer así que eso sí es lo que se vive así la se osa es porque está haciendo un calor terrible así que ahí lo pueden notar todo lo que es y todo para eso es navidad, se regresa y acá seguimos viendo todo porque así siempre es navidad en Chiclayo bastante gente va a tratar de caminar por otro lado acá vemos que han sacado esta ropa para la gente para vender aquí están por todos lados, sandalias, zapatos, todo, 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 todo las dobladas son, las dobladas son esto es por todo o alta que se ve, que está que no se puede ni caminar a la iglesia venta de todo, ropa, zapatos, todo, todo lo que se nota desde este lado esto es que no se puede caminar solo rota de lado a lado gente, un poco rota rotando de caminar con ruidos de carros, de todos y así sigue todo, todo, todo todo alta, todo congestionado y no sé, creo que ha salido todo Chiclayo promociones por todo lado de rato, ropa de todo así que estoy trabajando así es, también todo claro tocando de grabar todo bueno, espero que ya hayan podido ver cómo está acá todo espero que a ustedes les haya gustado ese video estoy tratando de que no salga la música de fondo por cuestiones de copyright pero sí, siempre eso sí, en esas fechas navideñas bien movido todo, la gente viajando tratando de llegar a sus casas, comprando lo que hace falta para navidad, si no es ropa lo de la comida o algún accesorio de navidad así que todo esto es lo que se está viviendo en este momento, estoy tratando de por acá buscar, así que ustedes por acá me están viendo tratando de combinar a tiquea yo se ando, ahí les sigo gustando no olvides que si te ha gustado este video no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirme por todas las redes sociales como AngelitaTV ya saben que me pueden dejar comentarios o alguna cosa que quieran para unos nuevos videos así que por ahí estaré pendiente de todos los comentarios de todo lo que estén viendo en todas las redes sociales que estoy tratando de caminar y poderles dar y despedirme a todos ustedes así que cuídense mucho y feliz navidad para todos gracias 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 gracias